¡Dios! Todopoderoso Chuty Contra el nuevo aspirante A quitarle el puesto de dominador del planeta Tierra Gazir El gigante Contra el chiquitín David contra Goliath Goku Contra Jiren ¡Tengo miedo! Dicho esto, están todas las batallas de USN ya liberadas en uveat.tv Yubit para los amigos Ahí las podéis ver todas, gratis, solo tenéis que registrar Os va a llevar dos segundos Con un mail y una contraseña y a bailar, bro Y te las ves todas Pero hoy nosotros vamos a ver esta, así que deja un like, suscríbete Y activa la campanita. ¡Gracias! ¡Y vamos con la gran final! ¡Vamos a ello, beca! ¡Que va a enfrentar! Tiene dos meses justos Tengo la medalla de oro, voy a quedar campeón Y hay un refrán que dice la razón El tiempo es oro en esta situación Soy el rey Midas y usarás mi lluvia dorada Como reloj, por favor Tú no ganas la batalla, por favor Tú rapeas y le rayas, por favor Tú eres un canalla Pablo Escobar El plomo no sirve como medalla ¡Yes! Es lo que le doy hasta rata Y mata No va una compes y no le tratan Con diez mil euros cada vez que a él le contratan En la FMS su lobo se nos marchó por la plata ¿Qué me va a decir? Tú loco no me puedes, no sé si tú lo sabías Se ha quedado en nada de entrevías El bronce no me asusta aún sabiendo que fue oro hace un día Demasiado lo que le doy en esta zona No las escribe esta persona Si tú la estás pensando a todas horas Te voy a mandar a tu cuarto Aunque sea un chico de diploma ¡Última! Yo lo tengo claro Que le paso por el rabo Se la meto por el lano Y hoy marcho de aquí coronado Con más metales en el pecho Que un soldado americano Bueno, bastante buena esta ronda, eh Esta ronda de medalla de Gazir Bastante, bastante buena Muy buenas barras, la verdad Me ha gustado mucho De manera de empezar la batalla Perse rebobina turno para chute Que lo damos en tres, dos, uno, tiempo Ya sabes que bien has venido a esta cita íntima Hácelo del formato para soltarme las típicas ¿Te gustaban las medallas? Pues he colgado la de plata Y tu cuello ha sido la víctima Ves como te gano porque soy más práctico Tú eres mi puta víctima en este ámbito Ganarte es tan práctico Que cuando se enfrenta no pide habitación Bueno, sí, pero del pánico Vas a ver que sabes ser realista, chaval Este tiene ingenio y no rap De hecho, es como una prueba más Es un mal detective Deja la pista por detrás ¿Qué me va a contar? Mira que yo te gano Porque tú sueltas las típicas Es que mira, chute me tímida Como el meme, no te hagas la víctima Es por un meme lo de víctima Pobrecito pa' que vino Si ya sabes que le voy a quitar del camino Mira, ¿sabes qué va a hacer? Esto es el forense Ah, no, ya decía que era grande para él Última No tiene mi nivel Mira que yo te gano y que lo piense Conmigo ya no hay suspense Vieron una raspa Y entonces llamaron al forense Bueno, bien Un poco mejor Chuty Un poco mejor Chuty Ocho por ocho Dos intervenciones cada uno Arrancas tú, Chuty Arranco yo Lo tienes, ¿verdad? Pues ponlo a volar ahí Está súper bailongo este beat, ¿eh? Tres, tres, dos, dos, uno Tú te piensas que eres un oponente interesante Pero para mí eres una mierda insignificante Porque las aspas del molino no se mueven Porque le toques las trompetas delante Mira como ya sabes que lo pillo Este para otros es un bueno este chiquillo Pero cuando soy yo queda como un pardillo Soy el Bayern en Alemania porque soy un rodillo Patético, no está destinado al éxito Cuando yo rapeo me gritan de un puto modo frenético Más que las trompetas viendo a un director epiléptico ¿Cómo es? No me gana en esta ronda en la lista De todos soy el mejor artista No me pongan a este que ya no trae freestyle No deis una brocha gorda a un pintor puntillista Mira, sabes que ya te lo digo Víctima era mi temática y la sigo Dijeron, llamaron al pobre, se matan a mi amigo No, Gafir sigue vivo ¿No lo entendéis? Que es demasiado grande el hueso Que es demasiado grande el hueso para ser Gafir el cadáver ¿Me explico? Le llevan esto en plan los restos de Gafir Y ve el hueso y dicen es demasiado grande Dice Gafir sigue vivo Este, esta no es Este no es suyo ¿Sabes? Me parece muy graciosa esta rima Sinceramente Muy natural además Jódete Piensas que me ganas Pero sabes es difícil Le voy a dejar en crisis Para ello gano yo Tú ganas para el corral de Jimmy Por eso parto El corral de Jimmy me está vi Yo reaccionando Tú en verdad ya no suenas tanto Te falta más radio que al manco del epanto Última Entonces que me dice el memo Tu evolución te llevó a ser una gallina luego Hace dos años si querrás el mejor y bueno Por muy grande que sea el fósil Un fósil no me da miedo Muy bien eh Gafir Lo que pasa es que creo que Chuty consigue crear más efecto de humillación Con sus rimas que Gafir con las suyas Las de Gafir son muy comparativas Y Chuty creo que va más al grano Que es muy buena la del radio y el manco del epanto Pero me sirve menos que la de No, Gafir sigue vivo Es que me sirve menos Creo que le hiere menos a Gafir O sea le hiere más a Gafir Chuty con eso Que Gafir a Chuty con lo suyo ¿Me explico? Arranca Gafir, Valencia ¿Queréis más o no? ¡No! ¿Te imaginas? ¡No! ¡No por favor! Tengo sueño ¡No hace ruido! ¡Dame ese calor! O sea yo entiendo eh Habrá gente que le gustará más lo que está haciendo Gafir en esta batalla Y tendrá razón Porque es que Gafir En complejidad de las rimas Y seguramente en las barras de construcción Está siendo mejor que Chuty Falla menos Pero a mí Los golpes de efecto de Chuty Me están pareciendo mucho más humillantes Y como que me creo más lo que está pasando Que lo que me está lanzando Gafir ¡Tres, dos, uno! Pero voy a ver en fin Tú, ¿qué vas a decir? No eres ni medio gafir No te hablo de Astura Te hablo de Free Fin Tú sabes cómo he llegado aquí Te elimino Porque he ganado a Asesino y a Sweet ¿Sí? ¿Tú cómo has llegado sin el beat? Si hoy he ganado al que esté Suele ganar a ti Y a lo mejor del país Hoy he hecho lo que tanto presumes Y lo que no puedes presumir Fin De verdad ¿Y cómo ha llegado él a la puta final? Ganándole a Force Diciéndole soy papá Pero en verdad fue un tongo Y se te nota en verdad Yao Él era tu hijo Y fijo Que eso me lo querías tirar Pero contra Gafir Esto va a ser la serie de edad Porque el padre de hijos Se intercambia en la edad Todo el tiempo Chuty gana los eventos Yo soy el padre del resto Yo soy el padre del tempo Tienes edad para serlo Pero es muy pesado en este momento Y te botan yo eso No lo entiendo El egocentrismo Nunca ha sido un talento Me tirabas Te tocó mi compañero Tírame ahora A ver si tienes huevos Ajusto cuentas Con el nuevo ¿Querías ajustar cuentas Con el físico? Venga A ver A lo de nuevo Pero es que el no es físico Y estudio ADE Entonces va a ajustar Las cuentas con los dedos Sigue Ya Tengo uno Le sumo otro Y tengo dos 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 golosinas más Dos son cuatro Vaya mojón Mojón Para Pueden poner Pueden poner este vídeo Por favor En los colegios Pueden poner este vídeo Por favor En los colegios Por favor Física Física versus ADE Mamá Quiero estudiar ADE Hijo Mira este vídeo Juevos Juevos Ajusto cuentas Con el nuevo ¿Querías ajustar cuentas Con el físico? Venga A ver A lo de nuevo Pero es que el no es físico Y estudio ADE Entonces va a ajustar Las cuentas con los dedos Sigue Ya Tengo uno Le sumo otro Y tengo dos Dos Vale Dos golosinas más Dos son cuatro Vaya mojón Cuatro Vale Vale Para los que dicen de dedos Que soy un robot Soy pulgarcito Y en esta canción Me sobra corazón Última Última Loco que te calles Que no me vas a ganar Ninguno en la zona Me lo hace Si me apropio hermano Hay algo que tengo claro Obvio Con cuarenta años No quiero estar frustrado Toda la noche Pegado al puto folio Así que Para el que dice Que te copio Tranquilos Que yo tengo todavía Amor propio Bien Bien Muy buen minuto F F por qué Que ha pasado F por qué Ah F por gafir Vale Vale Sí Un poco trabado Sí Se lo damos En tres Dos Uno Piensa que me jode Pero la verdad Que yo tengo cuarenta años Ha visto como se coge Se mi camarada A ti te complica demasiado Porque si no No te cuadra Como la has preparado La semana pasada Yo tengo muchos años Eso para mí No es un drama Gracias a mí Se ha llenado Esto pa' gritar Tus prefabricadas ¿Y qué me dices, cabrón? Hermano A la cámara Tú le has hablado Entonces yo también Le voy a hablar Y quiero que me saque En un primer plano Esto es un mensaje Que voy a dejar Que es muy claro ¿Has visto USN? A Cierlo barato Te sale caro Ooooooh ¿Sabes que le gano Pero no tienes los remedios? Medio Chío Vas a ver que ahora Le hago yo a la rima Seria Medio Oye ese salto ¿Habéis visto el salto Haciendo un cruzadito De piernas? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el salto Haciendo un cruzadito De piernas? Por favor Ooooooh Mira, 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 mira ¿Sabes que le gano Pero no tienes los remedios? Medio Mira, mira, mira ¿Vas a ver que ahora Le hago yo a la rima Seria? La intro de Billy Elliot La puta intro De Billy Elliot Ay Seis meses después El puto logo De Jordan, tío Yo también le voy a hablar Y quiero que me saque En un primer plano Esto es un mensaje Que voy a dejar Que es muy claro ¿Has visto USN? Acierro barato Te sale caro Ooooooh ¿Sabes que le gano Pero nadie los remedio? Medio Chío ¿Vas a ver que ahora Le hago yo a la rima Seria? Serio Serio Quería batir mi récord De una forma seria Y perdiste más puntos En una jornada Que yo en una temporada Y media Ooooooh Pana La verdad conmigo La diferencia muy clara Tu voz enlatada Te estoy diciendo Las mierdas a la cara Esto que suena Si bye Tú lo sabes mi pana Tú no puedes ser Un puto streamer Porque no transmites nada Ooooooh Sigue Sigue Dímelo ¿Sabes que yo te voy a joder Hijo de puta Porque sabes que Tú siempre has disfrutado Estando en este mecanismo Yo soy el mejor Tu formato en el ritmo Hoy me siento Lebrón Abusando del algoritmo Última Broda Ya lo intentó el Vene Mira donde está ahora Ya lo intentó el Wals Mira donde está ahora Este es el nuevo Me lo paso por los huevos Ponte a la cola Qué enfadado eh De golpe Me lo paso por los huevos What? Esto si Esa mano Es del aire Valencia Ey Ey Se lo vamos en 3 2 1 Esto es rotundo Hasta en el pro de fondo Mira que segundos La próxima vez que le retes Al mejor del mundo No le pidas perdón En menos de 20 segundos Lo pillo y lo rajo Ese estilo ¿Quién lo trajo? Has desarrollado mi trabajo Has hecho crecer Una bola de nieve Que ya iba a cuesta abajo Díselo Dímelo mi pana Este hijo de puta No me gana Es el lobo de Wall Street Camarada Porque pongo al enano En la diana Ay mi madre Este ha de estudio Con los dedos ayudó Te ha ganado el Vene Sweet Bay campeón Oye Esto me da tu posición Ellos dale Ya lo saben No hay quien me pare Este es un enano sin modales Le puse los pitufos Y pensaba que era ataque a los titanes Supermela En lo que sucede Te ha ganado En la USN Y esperate en la FMC El año que viene No, 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 no No, 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 no Este minuto No me acordaba nada De este minuto No me acordaba nada Se lo damos en 3, 2, 1 Esto es rotundo Hasta en el pro de funda Mira que segundos La próxima vez que le retes al mejor del mundo No le pidas perdón en menos de 20 segundos Lo pillo y lo rajo Ese estilo, ¿quién lo trajo? Has desarrollado mi trabajo Has hecho crecer una bola de nieve Que ya iba a cuesta abajo Díselo Dímelo mi pana Este hijo de puta no me gana Es el lobo de Wall Street camarada Porque pongo al enano en la diana Ay, mi madre Este ha de estudio Con los dedos ayudó Te ha ganado el Vene Sweet Bay campeón Oye, ¿esto me da tu posición? Ellos, dale Ya lo saben No hay quien me pare Y este momento es muy poco chuti, Noel Ellos, dale No hay quien me pare De golpe es el Juani De golpe es el Juani, eh ¿Habéis visto que este momento es súper poco chuti? Ellos, dale No hay quien me pare Sweet Bay campeón Oye, ¿esto me da tu posición? Oh, shit Ellos, dale Ya lo saben No hay quien me pare Pare Este es un enano sin modales Le puse los pitufos Y pensaba que le ataca a los titanes Súpamela Es lo que sucede Te he ganado en la USN Y espérate en la FMS el año que viene ¡Yeees! ¡Voy, mi madre! ¡Pues bien! ¡Vamos a ir al estadio! ¡Jate, rebobina! ¡Madre mía! ¡Jate! ¡Jate, suéltalo ahí! ¡A ver! ¡Vámonos, Valencia! ¡Contestó un montón! ¡Contestó un montón! ¡Mános de arriba! ¡Contestó buenísimo! ¡Se lo damos en tres! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! El dios del doble tempo Vaya minuto tan hardcore Dices que soy yo quien va pensando En el menac asesino No estaba en el banco El dios del doble tempo Se marchó cuando jugaron en tres cuartos ¡Oh, yes! Que soy fabricado es absurdo Mi estilo tú Lo trajiste a este mundo Así que ya eres un empresario corrupto Presumes de crearme Para criticar el producto ¡Yeah! ¿Qué coño me va a hacer? ¡No! Yo dos segundos te maté ¡20 segundos le pido perdón a él! Y tú no me contestes las rimas Siete meses después ¡Díselo! ¡Pero por favor! ¡Eh! Tú eres una puta rata Mis rimas son enlatadas De eso tratas Si a lo hecho pecho De hecho ya entiendo tu pecholata ¡Como es! Solo en la Red Bull destacó ¡Eh! Yo no gané la FMS Pues perdón A ti sin cinturones Se te cae el pantalón Si a mí se me cae el anillo El puño cae aún mejor ¡Uh! ¡Shit! ¿Qué me va a decir él? Así que tú eres una mierda En FMS te presentas El contrato te da también miedo Y mide menos de 1,60 ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué buenos son, eh! ¡Qué buenos son, eh! ¡Qué buenos son, eh! ¡Qué barbaridad! Para mí de momento Chuty está golpeando más Pero son los dos maravillosos, eh Son los dos maravillosos, la verdad ¡Tremendo! Como lo sois vosotros Pero ¿por qué no se suscribe nadie Hace más de 23 minutos, eh? ¿Os gusta lo gratis, cerdos? Pues tenéis toda la USN Gratis en Ubit.tv ¡Pero a mí pagadme, zorras! Valencia, ¿dónde está ese ruidón? ¡Uno, dos, tres! ¡Dale 10,000! ¡Dos, uno, tiempo! En la FMS Internacional Seré el rey de reyes Tendré poderes para que te desintegres Pero en esta Inter no estás No lo celebres Que siendo tan bizco Ni siquiera entras al Vista Alegre ¡Uy! ¿Te has trabado? ¿Te ha hecho mella? Tú me hablas de Red Bull Pues te hago la reseña Yo en la Inter no he dejado huella Pero tu nacional parece El tanque de la vida es bella La vida es bella Pero tú no haces nada Me he trabado Pero se te ha notado en la cara Tú eres Pistorio Yo usa Invol Cuando arrancada Porque mis tropiezos Son mejores que tus zancadas Vas a ver que gano, hermano Soy un fiera Tú quieres correr Pues espera De hecho tú estás aquí Y yo aquí fiera Tengo que arrancar por detrás Porque tengo más carrera No tienes carrera Eres solo un cerdo Siempre presume De que en el pasado Ganaba los eventos Eres la bota de oro De esto Pero correr con esas botas La respuesta solo te hace ir más lento Sí Me habla del fútbol Pero tú lo tienes muy crudo Él quiere tener el efecto niño Tú metes muchos goles Pero vende camisetas Ronaldinho Ronaldinho vende camisetas en verdad La fiesta te va a matar Ya nos pareces Neymar Te sacaban réplicas Es Italia en el Mundial Porque se ve que ha ido Más de una vez al penal Sí, al penal Pero estad atento Dice que es una réplica Y se la contesto al momento Yo te estoy pegando Tanto en este evento Que le estás cogiendo Miedo al movimiento Pero qué me dice a mí Este puto cerdo Si las barras que tiro Solo yo la entiendo Si es que soy la sombra De un futbolista corriendo Porque vivo adelantado A mi propio movimiento Pues entonces desde luego Por estar adelantado Ya le he mandado Fuera del juego Yo soy un tryhard Un vigo con familia Yo estoy soltando barras Si tú estás cantando líneas No estoy cantando líneas Si tú eres un mongolo Solo canta para presumir Que está en el trono Tú, tú, tú ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha puesto así Este 4x4? ¿Por qué se ha de golpe? ¿Qué me dice a mí Este puto cerdo Si las barras que tiro Solo yo la entiendo Si es que soy la sombra De un futbolista corriendo Porque vivo adelantado A mi propio movimiento Pues entonces desde luego Por estar adelantado Ya le he mandado Fuera del juego Yo soy un tryhard Un vigo con familia Yo estoy soltando barras Y tú estás cantando líneas Estoy cantando líneas Si tú eres un mongolo Solo canta para presumir Que está en el trono Tus barras son el canario En una jaula de oro Y sigue siendo una jaula A pesar de todo Claro que soy una jaula, bro Porque con mis barras Dejo preso algo Que es más pequeño que yo ¡Oh! Así es, lo siento, bro Si no estoy en la FMS No tiene ningún valor ¡Y se acaba aquí! ¿Se acaba aquí? ¡Dale, Valencia! ¡Dale! ¡Más ruido! ¿Se acaba aquí o qué? ¡Más ruido! ¿Se acaba aquí o no? Vaya cara de entierro puse, eh ¡Corazón! Mirad la cara de entierro, eh ¡Ah, qué cara de... Mira, estoy... Estoy a punto de enfrentarme A la selectividad, eh Una cara de pánico ¡Chuti! ¡Chu, chu, chuti! ¡Oh! El abracito ¡Espectacular! ¡El abracito! ¡Madre mía! ¡Desde la semi demoledor! ¡Uh! Bueno, batallón Que parece ser, ¿no? Por lo que se está rumoreando Que se dará el año que viene en FMS ¿Y sabéis quién va a estar Pelándosela en casa viéndolo? El ex juez ¡Por qué no me tocará votar! ¡Lo vamos! ¡Suscríbete al canal!